amigos y amigas de godín financiero cómo se encuentran el día de hoy espero que muy bien soy miguel caloca CEO de godín financiero y estás viendo nuestro canal de youtube el día de hoy te voy a hablar acerca de un tema que a todos nos interesa y que arrasó las votaciones para hacer el tema de la semana posiblemente ya lo sabes pero estamos hablando de la libertad financiera tenemos una pequeña estatua de una estatua de la libertad es un pequeño recuerdo pero que yo lo tengo aquí en el escritorio siempre porque me recuerda cuando lo veo que estoy enfocado hacia la libertad financiera el día de hoy te voy a hablar acerca de cinco pasos que debes de seguir para alcanzar sí o sí tu libertad financiera de una forma mucho más sencilla mucho más ordenada y mucho más viable estás listo para emprender este camino comenzamos primer paso aunque te podrá sonar un poco obvio el primer paso es definir definir que pues básicamente tener como tu prioridad principal el saber que alcanzarás tu libertad financiera cuanto antes mejor recordemos que en este caso la juventud nos apoya a nosotros pues debido a distintas herramientas financieras como puede ser el interés compuesto contamos con un colchón de tiempo para comenzar pero no nos confiemos el primer paso definir tiene que ver con tener una prioridad muy clara de a qué se irán tus gastos de cómo manejarás tu presupuesto de que quizá ya no estés gastando dinero en comprarte café en comprarle a doña pelos en comprarte cosas que no necesitas en este momento mi definición favorita de ahorro es la siguiente dice así ahorrar es posponer un gasto y un placer inmediato en aras de obtener un mejor gasto y un placer mayor en el futuro aquí cuando definamos tendremos que estaremos ahorrando e invirtiendo siempre para saber que vamos nos dirigimos hacia nuestra libertad financiera en este sentido la libertad financiera es obviamente algo que se ve en el mediano y en el largo plazo otras metas que tienen que ver con la libertad financiera y también están en el largo plazo pueden ser por ejemplo la adquisición de una casa o bien una pensión digna en el caso de las aforas no de ahorrar para tu retiro pero no tendremos estas dos nos enfocaremos en ahorrar para nuestra libertad financiera paso número 2 aumenta activamente tus ingresos muchas veces entramos a invertir y hablamos acerca de la diversificación y puedes ver un portafolios que se integra de esta manera muchos colorcitos que estos son conservadores que esto es moderado que esto es agresivo que este es deuda pública este es países emergentes fondos indexados de otro lado etcétera etcétera no y realmente nos han dado ese consejo que dice diversificar es bueno hablaremos en su momento de ello porque diversificar no es tan bueno como te lo pintan pero vámonos a un punto más esencial más sencillo porque no diversificar en nuestras fuentes de ingreso porque seguir dependiendo exclusivamente de el ingreso que recibimos como empleados del ingreso que podemos recibir como emprendedores o del ingreso que recibimos día tras día como inversionistas el segundo paso esencial para alcanzar tu libertad financiera consiste en maximizar tus fuentes de ingreso y a qué me refiero en este sentido pues seguir buscándole no te quedes en la zona cómoda intenta agarrar dinero de donde puedas algunas ideas que puedes utilizar para aumentar tus fuentes de ingreso tienen que ver con la venta por internet brindar asesorías personales algo que los jóvenes conocen como freelance no lo sé también podrías comenzar a invertir si no estás invirtiendo en este punto tus rendimientos entrarían en este momento como una ganancia adicional pero no te quedes solamente con esa parte de la inversión también puedes certificarte puedes comenzar a utilizar un hobby un hobby que te guste capitalizarlo no se te gusta maquillar etcétera da tutoriales maquilla a los niños en día de halloween etcétera 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 pero siempre buscando maximizar la obtención de fuentes de ingreso es importante mencionarte que relacionado con el punto anterior obviamente estas fuentes de ingreso adicionales se van a dirigir hacia el objetivo final que es la libertad financiera el tercer punto indispensable para que logres tu libertad financiera cuanto antes tiene que ver con que inviertas en la apreciación de tus activos a qué me refiero con apreciación digamos que estoy guardando todo el dinero que se encuentra aquí que han ser unos 600 pesos aproximadamente para mi libertad financiera pero sucede que no confío en los bancos y esto es algo una cantaleta que ustedes ya conocen la inflación se va a comer el valor real de este dinero que les acabo de enseñar lo que significa por decir un ejemplo que estos 20 pesos y estos 200 pesos no tendrán el mismo poder adquisitivo pasando los años si estamos hablando de que la libertad financiera es una es una meta que va hacia el mediano o hacia el largo plazo obviamente debemos de invertir en la apreciación de nuestros activos algunos retos de ahorro en este sentido son muy divertidos pero muy poco útiles un ejemplo de ellos puede ser el de las monedas de 10 cuando juntas un garrafón cuánto tiempo te toma juntar un garrafón a pesar de que la cantidad de dinero que vas a juntar al paso de los años porque toma años es exorbitante aproximadamente es de más de 100 mil pesos imagínense eso más de 100 mil pesos en monedas de 10 en un garrafón pero al final del día que crees esos 100 mil pesos conforme ha ido pasando el tiempo han perdido su valor y cuando tú termines que probablemente te tomen unos cuatro o unos cinco años esos 100 mil pesos habrán perdido ya aproximadamente un 18 por ciento de su valor es decir 18 mil pesos menos esto es la apreciación de tus activos la herramienta que nosotros te recomendamos por excelencia para invertir en la apreciación de tus activos pues el tercer paso de 5 para lograr la libertad financiera no se hace CETES directo porque como tú ya lo sabes porque sigues nuestro canal y ya tienes más información de calidad CETES directo la tasa de CETES directo siempre se mantiene un poco pero solo un poco por encima de la inflación lo tocaremos en otro vídeo pero invertir en CETES directo no es invertir es ahorrar apreciando el valor de tus activos que es el tercer paso de 5 para lograr la libertad financiera el penúltimo paso es decir el cuarto paso de los cinco pasos que llevan a tu libertad financiera es automatizar y aquí me estoy refiriendo me estoy refiriendo a que hagas uso de las herramientas que la tecnología te ofrece en este momento nacimos en una excelente época para automatizar están las aplicaciones bancarias por ejemplo existen aplicaciones financieras que se encargan de recordarte tu fecha de pago fecha de corte puedes pedir un servicio sin costo adicional en distintos bancos a través del cual ellos al enviarte el estado de cuenta pues te notifican que lo has recibido para que lo puedas ver y tengas el tiempo de pagar que son 20 días a partir de la fecha de corte esto ya lo sabes obviamente y aquí hablamos la automatización nos ayuda a evitar el error humano cuántas veces no hemos perdido dinero porque se nos pasó un plazo cuántas veces no hemos perdido dinero porque nos despertamos tarde te despertaba tarde y entonces como ya no llegabas al trabajo para pagar el bono de puntualidad tomabas un uber que te costaba 100 pesos llegabas tarde y resulta que tu bono de puntualidad es de 80 pesos has perdido 180 pesos en muy poco tiempo a esto se refiere la automatización inclusive hay algunas aplicaciones bancarias que permiten tomar del saldo de la cuenta de débito de forma automática el costo de la tarjeta de crédito esto es algo que tú debes de verificar con tu banco pues si tú no lo estás autorizando debes de saber que es algo que está prohibido es una práctica que los bancos tenían anteriormente cobrarse el mínimo utilizando tu cuenta de débito aprovechando que tu cuenta de débito y tu cuenta de crédito estaban en el mismo banco pues algo que no se puede hacer es algo que está terminantemente prohibido por la regulación financiera pero bueno cuarto paso automatización tiene que ver con evitar estos pequeños errores humanos que nos terminan alejando de nuestra meta aquí podemos hablar de la perspectiva de inversión que tiene warren buffett por ejemplo para warren buffett el valor de estos 200 pesos no son los 200 pesos que tengo en este momento y que voy a meter en mi bolsillo es lo que estos 200 pesos podrían comprar en acciones y el valor que podrían tener en el futuro así evitarnos pequeñas pérdidas de 100 pesos de 80 pesos de 400 pesos nos ayudará sustancialmente para que en el futuro obtengamos nuestra libertad financiera y ya que has llegado hasta esta parte del vídeo te invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales que son facebook instagram spotify y twitter ahí nos puedes encontrar en todos lados como godín financiero ahora sí te voy a hablar de la quinta etapa el último paso para lograr tu libertad financiera y uno muy importante en el manejo de tus finanzas personales yo diría que el primero es controlar el destino de tu dinero y cómo hago eso no que dramático se escucha controlar el destino de mi dinero cómo lo puedo hacer pues realizando un sencillo presupuesto ahora los especialistas en finanzas personales te recomiendan que hagas tu presupuesto al menos una vez al mes es decir que una vez al mes te sientes y puedas verificar cómo ha crecido tu columna de activos cómo ha disminuido tu columna de pasivos en qué estás invirtiendo hacia qué estás invirtiendo tienes que controlar el dinero que entra y sale de tu bolsillo porque cada centavo cuenta recordemos nuevamente la óptica de warren buffett 20 pesos gastados el día de hoy no tienen el valor de lo que compré con esos 20 pesos tienen el valor de lo que podría valer en el futuro esos 20 pesos cuando son bien invertidos ok entonces controlar el destino de tu dinero tiene que ver con hacer este presupuesto mi recomendación personal y lo que yo hago es hacerlo quincena cada quincena recibes un pago en el caso mío que soy asalariado y ese pago se distribuye en distintos rubros no inversiones de bajo riesgo inversiones de alto riesgo inversión en educación financiera gastos personales gastos para la casa etcétera 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 y es muy interesante ver cómo va subiendo de esta forma si tu disciplina no te da en este momento pues hazlo mensualmente pero es importante que tengas nuevamente un enfoque decidido sabiendo que te diriges a una meta mediano o largo plazo que es tu libertad financiera y que por esa razón te vas a apretar el cinturón o vas a dejar de realizar los gastos que venía realizando con anterioridad en cosas que no valían la pena no aquí quiero cerrar este vídeo con una reflexión que realiza robert kiyosaki otro de los grandes de la educación financiera y robert kiyosaki nos dice que la distinción esencial entre las tres clases que viene a ser la clase pobre la clase media y la clase de los ricos es que la clase pobre adquiere pasivos no consume pasivos de forma genérica generalmente siempre compran pasivos la clase media compra pasivos que piensa que son activos no se ha dado cuenta de que está comprando pasivos piensa que compraron activos están haciendo una buena inversión algo que sucede clásicamente cuando te compras un carro por ejemplo más si es a crédito cuando te compras una casa y pienses que es un activo puede ser un activo contable pero un activo financiero ya lo sabes lo vamos a hablar después y finalmente los ricos se dedican a adquirir activos activos financieros es decir cosas que le siguen dando dinero que siguen metiendo dinero a sus bolsillos estos son los cinco pasos que te van a llevar a la libertad financiera ok vamos a repasarlos primer paso definir segundo paso aumentar activamente tus ingresos tercer paso invertir en la apreciación de tus activos es decir que tus activos no pierdan frente a la inflación o bien al paso del tiempo su poder adquisitivo cuarto paso automatizar y quinto paso presupuestar realizar un presupuesto y seguirlo con disciplina religiosa estos son los cinco pasos que te llevarán a la libertad financiera es decir a ganar dinero sin trabajar a poder mantener tu nivel de vida sin la necesidad de estar en un trabajo claro que es posible y por eso es nuestro tema de la semana en godín financiero es para mí un gusto saludarte en este día cualquier momento que sea siempre es un gusto verlos por acá te invito a suscribirte en este canal a seguirnos en todas nuestras redes sociales porque vamos a estar hablando de muchísimas cosas también te quiero comentar que ya tenemos un blog lo puedes encontrar en el dominio godín financiero punto com punto mx donde estamos cargando en este momento muchísima información que usualmente se pierde en el flujo de la página está en secciones la vamos a organizar en secciones para que puedas ubicarla fácilmente e igual con un buscador especial que se va a encontrar en el extremo derecho superior de tu pantalla soy miguel caloca CEO de godín financiero lleno de gusto de verte por aquí invita a tus amigos y cuídate mucho hasta la próxima no 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 no